Un año. Ha pasado un año desde que Israel emprendió una auténtica masacre en la Franja de Gaza. El gobierno ultraderechista de Benjamín Netanyahu ha llamado animales a los palestinos, ha asesinado a miles de civiles, muchos de ellos niños y niñas. Ha bombardeado hospitales, escuelas, residencias y lo ha hecho con total impunidad. En este vídeo contamos cómo ha actuado Israel, pero sobre todo hablamos del coste humano que hay detrás. Mientras estamos haciendo esta entrevista, Irán está bombardeando Tel Aviv. Ahora mismo va a ser imposible tener ninguna esperanza porque va a haber una escalada enorme a nivel regional y una escalada internacional. Evidentemente, la situación de Gaza va a quedar absolutamente relegada y esto va a llevar a que la situación se deteriore aún más, haya más ataques sobre Gaza, de los cuales casi no van a tener ninguna repercusión en la prensa internacional. Esto solo se le permite a Israel. ¿Qué sociedad de las nuestras soportaría el asesinato de 17.000 menores? ¿No? Y aquí no pasa nada. ¿Estos jamás? ¿Estos jamás? ¿Esos menores son jamás? El inicio del actual conflicto lo ponemos el 7 de octubre, cuando el grupo islamista Hamas lanzó 5.000 cohetes hacia Israel. Fueron asesinadas más de 1.200 personas y Hamas secuestró a más de 200. Netanyahu anunció una venganza inmediata, declaró el estado de emergencia y movilizó a su ejército. Desde entonces, más de 41.000 asesinados y 96.300 heridos, según el Ministerio de Sanidad gazatí. No se había visto este grado de destrucción desde la Segunda Guerra Mundial sobre una región. En la suma de los últimos cuatro años, si sumas todos los conflictos del mundo y todas las víctimas infantiles en esos conflictos, son 12.000. Y en Gaza, llevamos ahora mismo 16.500 niños que estén registrados sus muertes. La ONG Osfan ha ofrecido un dato terrible. En tan solo un año, Israel ha asesinado en Gaza a más niños, mujeres y periodistas que en cualquier otro conflicto reciente. El informe señala lo siguiente. Las cifras más conservadoras apuntan a que más de 6.000 mujeres y 11.000 niños y niñas han perdido la vida en Gaza a manos del ejército israelí durante los últimos 12 meses. A esto hay que sumar el número de personas que huyen de las bombas y la violencia. Según la ONU, el conflicto ha provocado al menos 1,9 millones de desplazados. Los primeros ataques a estas escuelas y al primer hospital y demás, que encima Israel hizo el juego ese de que no, realmente había sido un misil de Hamas y demás. Además, hemos pasado de la estupefacción y de la condena a nivel mundial a, bueno, aquí no pasa nada. Y eso lo sabe Israel, además. Que no pasa nada. Tienen la idea muy clara de lo que pretenden ser. A esto hay que añadir el número de periodistas asesinados, 174 desde el inicio de la masacre. El Comité para la Protección del Periodista lo definió como el conflicto más peligroso para los informadores. Israel no ha dudado en vulnerar la libertad de información para evitar los testigos incómodos de la prensa y ha bloqueado el acceso a periodistas extranjeros a la franja, algo que Reporteros Sin Fronteras viene denunciando desde hace años. Pero lo que ocurre en la zona no empezó el 7 de octubre. Durante décadas, Palestina ha sufrido la opresión israelí. Desde 2007, Israel impuso junto a Egipto un férreo control político y militar después de que jamás comenzara a administrar la franja tras ganar unas elecciones. Creo que en este año muchísima gente, muchísimas personas a lo largo del mundo se han enterado de que esto no empezó el 7 de octubre. Se han enterado de que hay una ocupación desde 1967 en Palestina. Se han enterado de que existe un muro. Se han enterado de que existe un sistema de apartheid. Se han enterado de que hay detenciones administrativas. Se han enterado de que hay menores encarcelados en las cárceles israelíes. Y se han enterado de que en 1947-48 era una limpieza étnica de la población palestina. El Comité Internacional de la Cruz Roja denunció el bloqueo y lo tachó de ilegal. En la misma línea se ha pronunciado la ONU señalando la ocupación militar. Se llegó a hablar de la cárcel al aire libre más grande del mundo. Los gazatíes llevan años, con el movimiento restringido sin poder entrar ni salir de la Franja de Gaza. Una franja con más de 2 millones de personas en 365 kilómetros cuadrados. Es uno de los territorios con mayor densidad de población del mundo, 5.500 habitantes por kilómetro cuadrado. Ahora esta cifra ha aumentado, ya que el norte de la Franja ha sido arrasado en su práctica totalidad y la población se afina al sur. Si hablamos de la situación total de la Franja de Gaza, podríamos decir por ejemplo que el 70% de las viviendas de los hogares de los palestinos han sido destruidas, que el 84% de las infraestructuras sanitarias han sido destruidas, que el 85% de las escuelas han sido destruidas. Ahora mismo no hay ya un sistema educativo en Gaza porque las universidades, las escuelas, los centros de formación profesional e incluso las guarderías han sido destruidas. Aparte de que se han asesinado tanto a profesor universitario como profesores de educación. A esto hay que añadir el castigo colectivo a Palestina. No solo están las muertes por bombardeos y demás operaciones militares. También las muertes por el corte de suministros o el bloqueo de la ayuda humanitaria. Este bloqueo también sobre los medicamentos y los suministros médicos esenciales está haciendo que cientos de miles de personas con enfermedades crónicas no tengan acceso a tratamiento porque por ejemplo Israel prohíbe entrar los medicamentos contra el cáncer, prohíbe entrar las anestesias para poder operar. Muchas de las operaciones y de las amputaciones, incluso a niños de corta edad, se estén realizando sin anestesia. Hay cientos de miles de toneladas de basura acumuladas en Gaza, está haciendo que se propaguen las epidemias de una forma rapidísima. Hemos tenido que montar una campaña de polio, de vacunación de polio, porque de repente tras 25 años de esta enfermedad estar erradicada en Gaza, ha vuelto a surgir y con la ayuda de nuestros socios de Naciones Unidas hemos conseguido vacunar la primera dosis a 360.000 niños menores de edad. Llegados a este punto, cabe preguntarse qué ha hecho ante esta situación la comunidad internacional. El gobierno de Netanyahu ha recibido críticas por su actuación de la Unión Europea, de la ONU e incluso de Estados Unidos, pero en general se ha quedado en eso, en palabras. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea han avalado en sus comunicados el derecho de Israel a defenderse y han evitado emitir una condena expresa de las operaciones del ejército sionista. Mantra este que se repite constantemente, que fueron allí hace un año la inmensa mayoría de los mandatarios a abrazar a Netanyahu, al genocidado Netanyahu y a decirle que tiene todo el derecho a defenderse. Es decir, dándole un espaldarazo y unas palmaritas en la espalda, lo estás haciendo muy bien. La relatora especial de la ONU sobre territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, explicó a este periódico que la acción de Israel no se justifica como legítima defensa. La violencia de Hamas no justifica otra violencia. En el caso concreto de España, el gobierno ha dado algunos pasos valorados como reconocer el Estado palestino, defender a la UNRRA, según explica su directora ejecutiva en España. Nosotros tenemos que agradecer el papel que está desempeñando España en intentar que haya un alto el fuego, que haya una solución a este conflicto, una solución política de una vez por todas. España está adquiriendo mucho protagonismo en que haya una conferencia de paz. Tenemos que agradecer el papel que ha tenido España en la defensa de UNRRA. UNRRA está siendo totalmente atacada por Israel. Sin embargo, también es foco de críticas por no cortar de raíz y evitar la ayuda militar a Israel. Hemos conocido estos meses de atrás que a la vez que se está llamando a un alto al fuego, siguiendo un alto al fuego y reconociendo al Estado de Palestina, pues se seguían vendiendo y comprando armas a Israel. No se han roto relaciones, tampoco, con un genocida. Al final nos quedamos en los gestos. Que bueno, algunos pueden ser importantes, pueden gustar más o menos, pero son gestos. Eso no va a parar a Israel. Vamos a recapitular lo que hemos visto en este vídeo. Israel ha tenido total libertad. Total libertad para bombardear hospitales, escuelas y residencias de civiles. Total libertad para condenar a la hambruna y a la enfermedad a miles de personas. Total libertad para atacar a las agencias de Naciones Unidas y otras organizaciones humanitarias. Total libertad para impedir la entrada de ayuda humanitaria. Total libertad para asesinar a periodistas y cercenar la libertad de medios de comunicación. Total libertad para bombardear no solo Gaza, también Líbano, Siria y Yemen. Es imposible ahora mismo ponerse bajo la piel de estas personas que llevan un año huyendo de un lado, de un lugar a otro en Gaza, en el que están viendo cómo se mueren sus hijos, cómo bombardean a sus padres. Niños que están recogiendo trozos humanos después de cada bombardeo y recogiéndolos en bolsas de plástico para poder enterrarlos. Niños que han visto volar en pedazos ya a cientos de personas. Esto no lo vamos a poder intentar entender nunca lo que se siente y lo que están sintiendo en estos momentos. Pero lo que sí que puedo asegurar es que lo que sienten es un abandono profundo por parte de la comunidad internacional. Les estamos mandando el mensaje de que la gente en Gaza no importa, que los palestinos no importan y que les pase lo que les pase no les vamos a ayudar. Cada vez hay menos esperanza de que el ciclo de violencia impulsado por Israel en Oriente Medio acabe. Ojalá y el próximo año no tengamos que hacer otro vídeo como este.